No tengo ni idea de lo que esta pasando Que calor Guerrero ya chingaste que era? Papi yo soy cantante no mecánico Vamos a tener que caminar Caminar? Eso es asi Que bastri mano Nunca me ha dejado a pie no se Yo sigo confiando en ti Aunque pase por dificultades Yo no se que pasara mañana Pero yo sigo confiando Aunque pase 40 años en el desierto Seguire confiando en ti Yo iré a ti Aunque pase 40 años en el desierto Seguire confiando en ti Hey Me amaste Primero Un tiempo anduve en esclavitud Oprimido por mis decisiones y mi actitud Yo buscando una salida Sin salir de revolucion Yo perdido en pensamiento hasta que llegaste tu Encontraste algo en mi Que ni yo sabia Yo por eso siempre mi corazón solo en ti confía En el tiempo de tormentas eres tu El que me guia Me sostiene con tu mano Me sanaste mi herida Si tu espiritu no va conmigo Yo quiero moverme por emoción Que seas tu Quien me guie en mi camino Quien me sustenga en mi aflicción Aunque hayan Aunque hayan Mil problemas Yo no perderé mi fe Yo no temeré ¿Por qué? Aunque pase Aunque pase 40 años en el desierto Seguire confiando en ti Yo iré a ti Aunque pase 40 años en el desierto Seguire confiando en ti Me amaste Me amaste primero Eso calienta fuerte Sediento en el camino Te siento en mi corazón Que siempre vas conmigo Abriste el mar rojo pa' que yo pasara Y que la tierra prometida Por fin yo encontrara Yo fui largo Al proceso Pero valido la pena El oro para ser valioso Primero se quema Hiciste descender hermana Que emana del cielo Para sostenerme Dios con los pies en el suelo Me diste libertad Me mostraste maravilla Yo vante tu presencia Señor caigo de rodillas Porque lo que tu hiciste Para darme libertad Y el propósito que tiene Yo se que se cumplirá Que se sequen todas las plantas Se marchite toda la flor Pero tu palabra Se mantenga en su esplendor Pasarán 40 años Y mi alma confiará Yo el tiempo es pasajero Y tu siempre estarás 3R Yo sigo confiando en ti Aunque pase por dificultades Yo no se que pasara mañana Pero yo sigo confiando Aunque pase 40 años en el desierto Seguiré confiando en ti Yo iré a ti Aunque pase 40 años en el desierto Seguiré confiando en ti Me amaste primero Real, Real Aguilar Guerrero 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 de Cristo Cactus 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 Bum Ja ja 3R El hijo del rey Señor Tu me dices que no temas Porque siempre andarás conmigo Y no desmayaré Porque sé que tú me fortaleces Amén Lo sé que tú Tienes que no temas Tienes que no temas Cactus El hijo del rey Gracias por ver el video